Hola mi querida, soy Vitor Bruce, ¿cómo están? Yo muy bien. El video de hoy es un tutorial de cómo hacer un sujeto a chupones. Los materiales son silicón frío o caliente, el que tú quieras. Un listón del color que tú quieras también. Este mío es morado con azul y blanco. Un portagafete, que es este, y una tapita del color que tú quieras. Bueno, la tapita es del color que tú quieras porque la puedes pintar. Yo la pinté, por eso tengo todas mis manos llenas de blanco. Vas a, en tu tapita, aquí en el centro, donde tú quieras, le vas a poner la silicona. Y encima le vas a poner el listón volteando para acá, que la, que lo colorido se vea para allá. Algo así. En lo que se seca, pues, vas, vas a, te agafete, va a estar agarrado algo así, con la pinzita. Entonces tú lo vas a desprender y no vas a tirar ninguna de los dos, vamos a ocupar los dos. Lo que vas a hacer es, con esta parte, la parte larga, está así el circulito, ¿no? Entonces la parte de acá, vas a pegar la parte larga, la parte larga la tienes que pegar aquí. Pero no la vayas a pegar así como yo, pégala así, de que el lado que no está doblado quede hacia arriba. Algo así, tiene que quedar ya pegado. En lo que se secan las dos partes, con la pinzita, ya que la desprendiste, te va a quedar esta, como tornillo. Este, este, este tornillo, lo vas a, de ese lado lo vas a pegar, que el tornillo quede hacia adentro, que no quede aquí. Algo como esto, y mantenerle apretado, para que se seque, y déjalo así, unos media hora o un poquito más. Pero no mantenerlo apretado, sino cinco minutos apretándole, y después ya lo dejar, me da media hora. Estoy jugando, Connie, te te pones, no sé lo que me digo, y solo estoy cantando. Deja tu comentario, like, like, suscríbete, que agujito, que agujito a mi canal, comparte tus parecias, regálame una sonrisa.